Estamos gorditas, hay que adelgazar, basta de tortas, azúcar y pan Estamos gorditas, muy entusiasmadas, basta de pizza, tortaditos y empanadas Estamos gorditas, vamos de dieta en dieta, para estos kilos no encontramos la receta Toda la semana comiendo verduras, con las orejas no crecen lechugas Estamos gorditas, queremos adelgazar, pero tanta dieta no se aguanta más Estamos gorditas, hay que adelgazar, pero en comidas comemos choripán Estamos gorditas, queremos adelgazar, pero tanta dieta no se aguanta más Estamos gorditas, hay que adelgazar, pero en comidas comemos choripán Estamos gorditas, hay que adelgazar, basta de tortas, azúcar y pan Estamos gorditas, muy entusiasmadas, basta de pizza, tortaditos y empanadas Estamos gorditas, vamos de dieta en dieta, para estos kilos no encontramos la receta Toda la semana comiendo verduras, con las orejas no crecen lechugas Estamos gorditas, queremos adelgazar, pero tanta dieta no se aguanta más Estamos gorditas, hay que adelgazar, pero en comidas comemos choripán Estamos gorditas, queremos adelgazar, pero tanta dieta no se aguanta más Estamos gorditas, hay que adelgazar, pero en comidas comemos choripán Como es gordita más, vamos de dieta que se aguanta más Estamos gorditas, vamos de dieta, gorditas, cocina Estamos gorditas, calma, pero en comidas comemos choripán